El ICBF viene trabajando con alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo para contrarrestar el reclutamiento a menores por parte de los grupos armados ilegales que delinquen en Córdoba, donde los municipios donde más se centra este flagelo son Tierra Alta y Puerto Libertador. Estamos con esta población que nos manda las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y ahí con esa población identificada con la Defensoría del Pueblo nosotros tenemos un programa especial que se llama Generaciones con Bienestar. Desde ahí, ese programa está enfocado a varias líneas, pero el fuerte de nosotros en el programa es el tema de prevención al reclutamiento del menor. ¿Algunos municipios donde más se presenta este flagelo? Sí, claro, indudablemente. Tenemos, por ejemplo, Tierra Alta, Puerto Libertador. Es como la zona donde más casos se presentan referente al tema. Según la directora del ICBF en Córdoba, Isabel Cristina Lobo Díaz, las cifras de reclutamiento se mantienen en el departamento debido a las medidas tomadas por parte de algunas entidades y se espera que este índice baje considerablemente. Podríamos decir que se mantiene porque realmente el tema de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo se está tocando fuerte con los entes territoriales y la verdad podemos decir que en la alcaldía de Tierra Alta, que es una de las poblaciones más vulnerables, el alcalde le ha puesto todo el empeño al caso. Entonces podemos decir que se mantiene con tendencia a la baja. ¿Algún tipo de recomendaciones a los padres de familia? Claro, claro que sí. Indudablemente la base está en la familia. O sea, que haya comunicación, que haya confianza, que haya amor en la familia. El tema de la violencia intrafamiliar es una de las causas principales que repercuten en que los chicos quieran buscar otros espacios. Entonces ahí son muy vulnerables a que cualquier actor de estos sean ellos como pieza clave para de pronto tratar de acogerlos y aparentemente brindarles otro proyecto de vida. Otra situación preocupante son los casos de embarazos adolescentes, puesto que cada día son más frecuentes. Embarazo en adolescente es un tema preocupante. La verdad es un tema preocupante y también es una línea que nosotros estamos trabajando en prevención con el tema del programa Generaciones con Bienestar y de Familias con Bienestar. Es otro programa que va dirigido también al tema de prevención, sobre todo al trabajo infantil y al tema de embarazo en adolescente. En este momento no te tengo un dato exacto, pero sí creo que estoy de acuerdo con la Fundación Docalles, pero también estamos con tendencia a la baja porque las Secretarías de Educación de los Entes Territoriales, la Gobernación de Córdoba también están haciendo como la Secretaría de Salud, están haciendo su parte y se tiende a la baja en el tema de embarazo adolescente. Finalmente la directora del ICBF insistió para que se denuncien los casos de delito sexual contra menores de edad. Realmente nosotros necesitamos que la gente denuncie. Las denuncias que hay con relación a los hechos reales realmente son muy pocos porque la gente no se atreve a denunciar, aunque eso está cambiando. Ya la gente tiende un poco más a denunciar. Nosotros tenemos nuestra línea 018000, tenemos nuestra oficina de atención al ciudadano, tenemos nuestras unidades móviles, que son unos profesionales que están yendo a las comunidades. Entonces es una forma de que la gente se atreva más a denunciar.